Buenas tardes, buenas tardes, Meraldo Lobera con todos ustedes, mi gente. Hoy estamos desde la comunidad Fondo Grande Hipólito Bichini, Loma de Cabrera, señores. Estos son lugares, señores, mágicos, lugares espectaculares, lugares bonitos. Ando aquí con el amiguito, ¿cómo es tu nombre? No sea tímido, no sea tímido, tú sabes. No me dañe, no me dañe, no me dañe el video. No me dañe el video, ok, ok. El nombre tuyo, solamente el nombre, dame el nombre. Jorge Luis. Jorge Luis, Jorge Luis es de aquí, de Fondo Grande, ¿no? Hola Jorge Luis. Sí. Ponte para la claridad Jorge Luis, para que, para, para que. Ok, ok, él es un poco tímido Jorge Luis. Jorge Luis, ¿y cuántos años tú tienes? Diecisiete. Diecisiete. Jorge Luis, ¿y esta propiedad pertenece a ustedes? No. Esto. De Luis Gómez. De Luis Gómez esto. Y ¿de dónde es Luis Gómez? De aquí, de Fondo Grande. De Fondo Grande. Pero esta zona, esta zona es muy bonita. Y el frío, ¿cómo está el clima? Está bueno, está haciendo frío en la mañanita. Sí. Y en la noche, chévere, chévere. Wow, señores, mi gente. Estamos hablando aquí con Jorge Luis. Estamos dando un paseíto, caminando. Caminando un poco aquí, en Fondo Grande. Que esto es preciosísimo, señores. Miren esto. Miren qué preciosidad, mi gente. Miren el bosque, miren el bosque. Ok, vamos a seguir caminando, José Luis, un poquito más. Vamos a seguir caminando. Tú eres mi guía. Coge adelante, José Luis. Coge adelante, que tú eres mi guía. Tú eres mi guía, tú eres mi guía. José Luis, háblame de ese arroyo, de ese río. ¿Cómo se llama? El río se llama Manati. ¿Es el Manati? Sí. Ok. Ese pasa por el capotillo, ¿no? Que pasa por el capotillo, por allá, por el puente. El mismo Manati. Guau, qué lindo, mi gente. Miren esto. Miren qué bonito, miren qué bonito. Esto es Fondo Grande de Hipólito Villini, señores. Pertenece a Loma de Cabrera, un campito preciosísimo. Miren el café, cómo se da en esta área fría. El café se cultiva en áreas así, bien frescas, como estos lugares. De aquí, de Fondo Grande de Hipólito Villini, señores, mi gente. Miren qué arroyuelo. Espérate, José Luis. Llévame suave, llévame suave, que esta belleza no se ve en todos los días. Déjame, déjame tomar. Oye, oigan el sonido de las aguas, de la arroyuelo. Espérate, José Luis, espérate, espérate, espérate. Que esto hay que aprovecharlo. Esta belleza hay que aprovecharla, José Luis, espérate. Miren, miren qué bonito, mi gente. Miren, miren qué bonito. Miren esto, miren esto. Miren ese arroyo, qué chulo. Este es el río Manati. Esto viene de por ahí, pasa por Capotillo. Nace en esta loma. En esta loma de aquí, de los lados de Mariano, Barra de Vaca. En esta loma por ahí que nace este precioso río. Arroyo, lo que pasa por aquí, por Fondo Grande. Un folito Vigini. Vienen desde aquí, desde Barra de Vaca. Mariano III. Esto es precioso, esto es precioso esta zona, mi gente. Esto es lindísimo. José Luis, ¿dónde me metiste? ¿Dónde está? Mi guía, mi guía. El guía mío es José Luis. Que él es de aquí, de Fondo Grande. Él es de aquí de Fondo Grande. Y nos está mostrando esta belleza. Voy a seguir río arriba, por aquí un poquito, ven. Sí. Río arriba, por aquí. Ok. Voy río arriba. José Luis. Voy caminando, voy caminando. Voy caminando, José Luis. Ok. Ay, la mascarilla. Se me cayó la mascarilla. Se me cayó, se mojó. Pero nada, nada, nada. Está aquí. Esta mano, esta mano. Ay, cuidado. Vamos a ver. Brincamos aquí. Brincamos aquí. Brincamos aquí. Ok. Seguimos, seguimos caminando. Miren qué belleza, mi gente. Miren qué lindo. Miren qué hermoso es este lugar aquí. Fondo Grande y Polito Villini de Loma de Cabrera, mi gente. Estamos caminando un poco, conociendo. Esta zona. Estos bosques que son lindísimos. Miren los árboles, señores, miren. Esto está cobijado de árbol. Está cobijado de árboles, señores. Miren esto. O sea, el techo que tenemos son los árboles. Miren esto, miren esto, miren esto. Qué pulmón de árboles aquí. En este lindo riachuelo aquí. El río Manatí. Ok, José Luis. Entonces, seguimos derecho por aquí. Ok, dale, José Luis. Vamos a darle. Seguimos. Caminando. Llévame suave, José Luis, que tú vas como muy rapidito. Ok. Vamos a seguir. Vamos a ir caminando. Vamos a seguir. Esto es precioso, mi gente. Esto es lindo, ¿eh? Toda aquella persona que le gusta en esto, el ecoturismo, caminar, conocer, los bosques, andar, respirar, respirar, aire puro, libre de contaminación. Que le gustan desconectarse de esas contaminaciones de la ciudad. Estos son los lugares, señores. Para visitarlo. Estos son los lugares para visitarlo, señores. Aquí llaman un llano. Muy bonito. Miren esto. Ufa. Y ese granjo, José Luis, ¿quién lo hizo? El viejo tuyo. Qué chulo. Ya esa loma que se ve en allí, a esos barebacas, allá atrás no huele a José Luis. Los marianos. Detrás de ahí queda Mariano Cesteros, restauración, señores. Para acá atrás. Guau. Qué lindo. Qué bonito, ¿no? Esto es impresionantemente. Hermoso, 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 hermoso. Guau. Miren los pinos. Miren qué lindo. Miren qué precioso este lugar, señores. Miren la montaña aquí. Miren, miren. Ya ese maíz lo cultivaron. Todavía quedan. Algunos más cerquitos. Ya, todavía. Pero lo han dejado secar, ya. Ok. José Luis, pero aquí tenemos la yusquita. Es buena esa yuca. José Luis. Mira, plantación de yuca, señores. Buenísima. La mejor yuca de la zona está aquí. Se produce aquí en Fondo Grande, de Polito Villini. Es un pan, como dicen. Esta yuca es buenísima. Fondo Grande, de Polito Villini, mi gente. Es hermoso. Tenemos el caballo aquí. Come de la que está verde. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llaman? Hola. No muerdes. A veces son un poquito, tú sabes, empantaditos. Ok. Hola. Yo soy tu amigo, ¿no? No te pongas guapo, ¿ok? No te pongas bravo conmigo. Ok. Pero cuidado, cuidado. Ok. José Luis. ¿Dónde te me metiste? En el rancho. Ok. Qué chévere está el ranchito. Y mire qué rancho, señores, aquí. En esta propiedad. José Luis. Esto sí es de usted, de aquí. Mi don, hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Estamos aquí, estamos... Estamos bien, ¿no? ¿Qué no? Estamos aquí visitándolo. Sí, aquí estamos como... ¿El nombre suyo cuál es? Juan Mercado. Juan Mercado. Nativo de aquí, de Fondo Grande. Sí. ¿Ese ranchito lo hizo usted ahora, fue en estos días? Sí. Miren esto, mi gente. Miren qué bonito este rancho. Eso ahí usted cocina y si hay que dormir, se duerme también. Sí. Aquí mismo con su plantación de maíz, de yuca. Tenemos la batata. Los pinos aquí al fondo, señores. Miren, esto es precioso. Esto es hermoso. Esto es lindo, mi gente. Miren esto, miren esto. Qué propiedad más bella. Eso es Yautía. Yautía. Déjame mirar un poco. Yautía. Suéltame. Yautía. Plátano, batata. Guau. Esto es increíble. Qué bendición. Esta propiedad de mi amigo aquí en Fondo Grande. Miren, miren la Yautía, cómo se da, miren. Todo eso es Yautía, esta plantación de Yautía, miren. Yautía. Miren allá al fondo los plátanos. Miren los plátanos allá. Miren esos pinos preciosísimos. Miren qué paisaje. Este es un clima espectacular aquí, señores. En Fondo Grande, Hipólito, Vigini. Ok, mi gente. Hermoso, lindo, precioso. Ok, hablamos ahora. Miren. Miren. ¡Gracias!